Mi primera pregunta, señor presidente. Juan Pablo Gómez Fierro, juez segundo especializado en competencia económica, suspendió todos los efectos y consecuencias de la reforma a la ley de la industria eléctrica y dio dos amparos a las empresas Eoliatek del Pacífico y Suma Energía. ¿Qué lectura le da usted a esta orden de este juez y saber si usted impugnará esta orden? Mire, están muy molestos los dueños de las empresas extranjeras y también algunos mexicanos por la reforma eléctrica, pero la verdad es que estaban abusando, vendiendo cara a la energía eléctrica, recibiendo subsidio. Ellos fueron beneficiados con contratos leoninos. ¿Qué es un contrato leonino? Sí, es un acuerdo, un convenio que se hace con una autoridad que no representa legítimamente al pueblo, que no defiende el interés nacional, que desde luego tiene facultades y puede ser legal lo que haga, pero actúa como empleado, como subordinado de las empresas particulares. Entonces, firman convenios en donde pierde la hacienda pública, pierde el pueblo y ganan los particulares, las empresas extranjeras. El ejemplo más claro y vergonzoso, humillante, es el de Iberdrola, una empresa eléctrica española que de manera gansteril se lleva a trabajar a la secretaria de Energía del gobierno federal, la señora Keltz. No sólo eso, se lleva a su consejo de administración como consejero al presidente Calderón. o sea, cómo es una falta de respeto al pueblo de México, a nuestra nación, es una vergüenza en qué país del mundo suceden estas cosas. Claro que los señores de Iberdrola se sentían los dueños de la industria eléctrica nacional y sus contratos jugosísimos, nada más que a costa, a costa. Las costillas del erario. Porque esos contratos al final de cuentas significan pagar más por la luz. Los consumidores mexicanos tienen que pagar más por la luz, por esas ganancias excesivas que se pactaron en esos contratos, haciendo a un lado a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, estos jueces se crearon, surgen cuando se lleva a cabo la reforma energética para proteger a las empresas particulares, no para proteger y defender el interés nacional. Entonces, apenas se está publicando la reforma, ya iba el amparo, el primero. Bueno, pues nosotros vamos a acudir a la Suprema Corte y queremos que la Judicatura del Poder Judicial haga una revisión del proceder de estos jueces, porque sería el colmo de que el Poder Judicial del país estuviese al servicio de particulares. Entonces, vamos a atender este asunto. Yo ya les he dicho, incluso al gerente de Iberdrola, le dije, estamos abiertos para buscar un diálogo, una negociación, necesitamos revisar esos contratos. Están excedidos, no estamos cancelando la reforma energética, estamos procurando quitarle a esa reforma las aristas más, las aristas más silosas, lo que más daña y que las empresas puedan seguir haciendo negocios, pero con ganancias razonables. que no vengan a robar, que se vayan a robar más lejos, o antes se los permitían, ahora ya no. Entonces, vamos a estar defendiendo este punto. También de una vez aprovecho para contestar que unos abogados en Nueva York dijeron que yo los había amenazado, porque dije aquí, creo que antier o ayer, recordé la frase del general Cárdenas, según la cual quien entrega los recursos naturales del país a extranjeros es traidor a la patria. Bueno, pues lo dijo el general, pero además lo han dicho hasta personalidades estadounidenses, porque en Estados Unidos hay muchos empresarios también, como en otros países del mundo, con ética, que actúan con rectitud. Existe un comportamiento moral, ético en las empresas, en los negocios. Hay países en donde se permite la inmoralidad de las empresas y sobre todo se les protege. Estos señores de Iberdrola y otras empresas españolas son protegidas por el periódico El País. Antes se pensaba de que El País era un periódico de izquierda progresista. Yo creo que nunca lo fue, pero ahora está convertido en un boletín al servicio de las empresas españolas que tienen actividades que tienen actividades en el extranjero. Lo digo porque a nosotros nos cuestionan un día y el otro también. Periodismo empresarial. Sí, periodismo empresarial. Fíjense, como hoy en la mañana le decía yo a Jesús de que estos abogados de Estados Unidos me hicieron recordar al embajador Daniel, Joseph Daniel. Él fue embajador de Estados Unidos en México cuando la expropiación petrolera, uno de los mejores embajadores de la historia. Así como sin duda Wilson fue mal embajador de Estados Unidos en México porque se metió a la vida interna y fue el que organizó el golpe de Estado contra el presidente Madero, el apóstol de la democracia. Así este embajador Daniel entendió muy bien el por qué el general Cárdenas tomó la decisión de expropiar el petróleo. Es interesante conocer la historia de Daniel porque fue secretario de Marina en el gobierno del presidente Wilson, secretario de Marina, y trabajó bajo sus órdenes el que después llegó a presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, allá por 1914 que Daniel era secretario de Marina, Roosevelt era su subalterno. Pasa el tiempo, Roosevelt llega a la presidencia y tenemos la suerte de los mexicanos de que nombra a Daniel embajador de Estados Unidos en México y era un hombre recto, sensible y además amigo del presidente. De por sí Roosevelt fue muy respetuoso de México y de otros países de América Latina, practicaba la política de la buena vecindad. Negruda decía que Roosevelt era el titán de las libertades porque fue el que propuso las cuatro libertades fundamentales del hombre. A ver si las recuerdo. La libertad de palabra, la libertad de vivir libres de temores, y creo que el respeto a la vida son las cuatro libertades, ahora las vamos a ver. Porque sirvieron de fundamento cuando se crearon los derechos humanos en la UNO, estas cuatro libertades. Cuando la expropiación, el presidente Roosevelt entiende, el presidente Cárdenas, se escriben, se comprende el por qué se tenía que actuar así, porque las empresas petroleras extranjeras se sentían las dueñas de México. Y los medios también ayudaron ese… Ah, sí, tenían medios a su servicio. Así es. Periódicos famosos. Aquí está. Sí, la libertad de palabra, la libertad de expresión. La libertad de culto o de creencias. La libertad de vivir sin penurias, sin miseria. Libertad de vivir sin miedo. Pero en el libro del petróleo, tengo una cita de Daniel. Pero miren lo que decía, esto es de sus memorias, hablando de cuando estuvo de embajador en México, cuando la expropiación. Los buenos resultados de esta política tuvieron mucho que ver con el papel que jugó el embajador Joseph Daniel, quien actuó con sabiduría y habilidad en los años más difíciles de las relaciones entre los dos países. Esto es mío. Su postura acerca del conflicto petrolero se resume cuando sostiene que el presidente Cárdenas tenía razón al promover que la riqueza del subsuelo se convirtiera en parte de la economía mexicana y que la crisis petrolera se debía a la negativa sistemática de las empresas extranjeras, a modificar la visión con la que habían iniciado a principios de siglo. Y fíjense lo que decía, esto es textual. Consideran que los mexicanos, que se escuche bien y que se escuche lejos, consideran que los mexicanos nacieron para enriquecer a extranjeros y que Dios puso importantes recursos naturales en el subsuelo de México para aumentar las fortunas que se encuentran en los cofres de los explotadores y concesionarios. No, que se sintieron amenazados, no hay ninguna amenaza. No sé, salió una nota ayer, ¿en qué periódico? Aquí sí, pero allá. Aquí no es novedad, pero allá. ¿Qué periódico? ¿New York Times? ¿Pero qué periódico no es? ¿New York Times?